Hola gente de YouTube, yo soy Néstor y estoy en un video aquí Y no voy a ver, les voy a ver que estoy jugando a escapar del mundo hoy Saben lo que soy, hay tantas suegras, así que Sí, voy a escapar del mundo hoy Ustedes, les voy a ver Y por cierto, no he comprado la mascara de por aquí Y ya estaba muy normal, eh Ay, por cierto, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides darle like a este video Hola 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 Vamos a saltar Sí Listo 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 Y Y este medio teme ahí, mi primo. Uy, siento, siento, feliz. Oh, no, morí. Ay, otra vez, no morí. ¿Qué quieres decir? Sí, yo sé que le pasé a esto. Es porque quiero más que me llame. Es una normal de robo. Sí, es una normal de robo. Es una normal de robo. Lo pecan, lo pecan, lo pecan, lo pecan. Esto se va a ponerlo. Sí, lo pecan de mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora suelto Ahora suelto El sol El sol El sol El sol El sol El sol ¡Suscríbete! 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 Y ahora me gusta el desierto. Y aquí... aqui... aquí... Aqui... aquí... aquí... Si, ¿verdad? A ver, voy a ver... Tengo clases de botas de botas... con... 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 Ah, vean... No sé lo veo con los botas. y no me gusta el desierto ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Dá, dá! ¡Oh, no! ¡No me dobro! ¡Cero ya no se me quedara así! ¡No! ¡No me dobro! 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 ¡No me dobro!